Me matas cuando me miras y no me hablas No sé que también tienes caldas Tú me matas Pero dale que voy, vamos a hacerlo sin miedo Vamos a romper el hielo, ya que la noche es perfecta Vamos a hacerlo hasta que amanezca Vamos a hacerlo sin miedo, vamos a romper el hielo Ya que la noche es perfecta, ya que la noche es perfecta Al igual que yo, yo sé que usted también En mi cama y en mi casa quiere amanecer Los dos desnudos yo te voy si te acaricia la brisa Y al fin de la jornada en tu cara una sonrisa de satisfacción Por lo que tú y yo hicimos Mientras que la luna mira y se hace la testigo De los gritos que tú hacías y tendo placer Me matan las ganas de yo volverla a ver Tú de la señora que me mata si me mira Y me vuelve loco si al oído me suspira Oyendo los gemidos son los decesos intensos En la oscuridad del cuarto en un silencio inmenso Pero dale que voy, vamos a hacerlo sin miedo Hoy vamos a romper el hielo Ya que la noche es perfecta Para hacerlo hasta que amanezca Vamos a hacerlo sin miedo Hoy vamos a romper el hielo Ya que la noche es perfecta Para hacerlo hasta que amanezca Por qué dejarlo más, por qué luchar Tú eres la que a mí me hace vibrar Yo soy el hombre que te hace sudar Tú te estoy, amor Por qué dejarlo más, por qué luchar Tú eres la que a mí me hace vibrar Yo soy el hombre que te hace sudar No hacemos esas ganas de amar Tú me matas Cuando me miras y no me hablas Yo sé que también tienes ganas Tú me matas Místico El de la melodía logra Racky Miquel Wild Masterpiece Nuestra obra maestra Lo magnífico Lo magnífico Místico Coco Jala Racky Miquel Wild Raffo Llegaron los rabiosos Llegaron los rabiosos Llegaron los rabiosos Llegaron los rabiosos Racky Miquel Wild Masterpiece 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 Masterpiece